hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos una biografía de un personaje ficticio ya sea de series de televisión de películas de cine novelas cómics o incluso videojuegos y creamos una cronología una vida como si hubiera vivido en la realidad bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de joey trivial y bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien joseph francis triviani jr como saben es un personaje de ficción de la comedia estadounidense friends y además el personaje protagonista del spin-off joey que se hizo cuando terminó esta serie está interpretado por el actor matt leblanc bien joey nació en queens el 9 de enero de 1968 viene de una familia italoamericana de ocho hijos en la cual es el único varón él es en parte portugués como él dice un dieciséisavo pero no se sabe de qué lado de la familia viene esa ascendencia tiene siete hermanas maría teresa maría ángela con la que chan le salió en la fiesta de cumpleaños de joey dina china verónica y cookie cuando era el niño era muy propenso a los accidentes y tuvo un amigo imaginario llamado maurice el cual era un vaquero del espacio joey es un actor estereotipo tiene mucho sexo y tiene bajo nivel de educación y está constantemente buscando trabajo fue ordenado sacerdote a través de internet en el capítulo de one with the through about london el de la verdad sobre londres y oficio en las bodas de chanler y mónica y fib y mike tiene un pingüino de peluche llamado hacks y en castellano lo tradujeron como abrazín y es su compañero pingüino de dormir con quien tiene grandes lazos y no le gusta compartirlo no le gusta tampoco compartir comida y tiene una dificultad enorme con las matemáticas se evidencia por usar una calculadora para sumar 500 y 500 en deportes a joey le gustan los new york yankees de béisbol los new york nicks en baloncesto los new york giants en fútbol americano y evidentemente los new york rangers en hockey la primera frase de joey en la serie fue vamos porque no vas a salir con este tipo tiene que tener algo malo cuando mónica se niega a dar detalles sobre el chico con el que sale una de sus frases más características es cómo va eso how you doing en inglés con un acento típico que pone joey en esa frase que utiliza cuando quiere ligar con una chica su última frase en la serie es una respuesta a fib y que dice creo que esto es el final joey responde sí supongo que sí joey se caracteriza por ser un mujeriego pero de buen carácter al que le encanta la comida ama especialmente los sándwiches de albóndigas cuando le preguntan si renunciaría al sexo por comida tuvo problemas y acabó gritando tiene un sándwich de mujer en el en uno de los primeros capítulos curiosamente aparece salvando a ross de un supuesto disparo cuando en realidad era su sándwich de albóndigas lo que quería salvar el cual estaba cerca de ross más allá de ser mujeriego a lo largo de la serie se destaca por ser probablemente el que tiene más cualidades de buen amigo jamás ha roto una promesa y siempre ha sido fiel a sus amigos algo que el resto del grupo teniendo deslices no ha podido cumplir del todo es algo simplón y sabía en cuestiones de romance a menudo basándose en su línea cómo va eso pero incapaz de tener buenas ideas cuando se plantea una situación esto se ve reflejado en un episodio cuando change le refiriéndose a yo y dice una chica desnuda y de repente es rey man cuando yo voy le sugirió a ross con el trabajo llamándolo el más lindo del departamento de paleontología comparando la escritura de la nota a la escritura en los ensayos de clase en otro ejemplo yo vídeo dijo una anécdota referida a la historia de europa o la historia mágica aparentemente quienes lo escuchan inmediatamente quieren tener sexo con quien cuenta la historia él es inteligente en algunos momentos por ejemplo cuando los otros cinco amigos se sentaban en el central per para reflexionar sobre por qué no caen bien a sus jefes fue yo y quien dijo quizás porque todos estáis aquí sentados a las 11 y media de la mañana de un miércoles se destaca por ser un entusiasta de stephen king diciendo que le des shining una y otra vez como también es fan de la adaptación al cine de una de sus novelas cuyo también se hizo fan de las novelas clásicas mujercitas después de que rey chel le pidió que lo leyera para ver si era mejor que el resplandor a joe will le encanta la novela y quedó desconsolado cuando uno de los personajes principales estaba muriendo otro de los papeles conocidos de yogui durante la serie incluir un papel en un anuncio de brillo de labios para hombres que salió solo en japón un anuncio para un dispositivo que te permiten verter la leche de los cartones de leche un papel principal en guerra mundial 1 y un papel estelar en un programa de policías llamado más anchis que fue cancelado a la mitad de la serie en términos de trabajo en el escenario apareció en una obra llamada boxing day que su personaje victor se va al espacio exterior e interpretó a sidmund freud en la obra freud y mónica y chanler una vez discutieron sobre haber visto a joe will en una versión de math beth también en la primera temporada chanler afirma haber visto a joe en un remake de pinocho en un episodio joe y octava a un papel estelar en una película en la que tenían que interpretar a un inmigrante calor católico la película necesitaba tener una escena de sexo pero joe y no se dio cuenta hasta después del casting que le falta una pieza especial para el papel cuando yo voy le explicó la situación a mónica desesperadamente tratar de donde crear uno usando una masilla todo parecía ir bien hasta que yo muy quedó desnudo en el casting y su prepucio se cayó lo que propone lo que provocó que respondiera bueno eso nunca ha pasado antes con la cancelación rápida además anchis joe y también tuvo mucha mala suerte en su carrera actor firmó un papel en un episodio de ley y orden que fue cortado el episodio completo yo yo voy solo se vio como un cadáver en una bolsa fue llamado para una película independiente llamado shutter speed pero no la rodaron también fue despedido de un comercial de burger king y luego en el espino de joe y joe will rechazó un papel en una comedia de situación llamada enfermeras para protagonizar un piloto de series diferentes su piloto no fue elegido mientras que enfermeras se convierte en un gran éxito sin embargo su carrera como actor tuvo buenos momentos en joe y se reveló que el personaje del doctor rey ramora y murió de nuevo en los días de nuestra vida cuando una enfermera lo apuñaló mientras él estaba operando a su esposo ganó un premio dating show por mejor escena de muerte y en episodios posteriores de joe y joe with un papel estelar en 10 poder cuando le descubrieron despidieron perdón de ese trabajo casi inmediatamente se recuperó por a conseguir un papel protagonista en la película de acción de gran presupuesto captur joe y menciona brevemente que al pacino es su ídolo en french joe y tiene un póster de la película de al pacino de 1983 scarface en su habitación el mismo póster es visto en su casa cuando aparecen ya en la serie secuela joe y en un episodio joe es contratado para ser el tras el doble de trasero de al pacino un papel que perdió debido a que sobreactuó demasiado también mencionó que su película favorita es die hard en que traducía al español como la jungla de cristal también tuvo otros trabajos yo fui fue empleado brevemente en el central per como camarero cuando tuvo un periodo de sequía en su carrera como actor joe y persuadió a hunter el gerente para trabajar allí sirviendo café al principio joe y trató de esconder su nuevo trabajo a sus amigos pero finalmente lo descubrieron no le gustaba el trabajo pero fiel a su naturaleza pronto encontró una manera de usar su posición para conocer a más mujeres y además conseguir comida gratis joe y no se tomó el trabajo seriamente y pasó muchas de sus horas de trabajo sentado y hablando con sus amigos finalmente fue despedido por cerrar la cafetería a mediodía para ir a una audición mientras hunter no estaba richel luego persuadió a hunter para darle de nuevo trabajo joe y pero joe y encontró trabajos de actuación más estables y finalmente no fue más en un episodio posterior joe y se dio cuenta de que se le olvidó decirle a hunter que renunció a su trabajo a lo que un te respondió que él ya lo había despedido otro de los puestos de trabajo de joe y fue cuando tenía poco dinero y fue donante de esperma en un hospital al final el hospital pagaría a los donantes 700 dólares esto fue mencionado cuando mónica estaba tratando de seguir adelante tras la ruptura con richard burke ella decidió que quería un bebé así que estuvo buscando donantes de esperma y se dio cuenta que un donante anónimo era joe y joe y luego se ofendió cuando descubrió que su esperma no se había hecho muy popular algunos de los trabajos de joe y fueron vender árboles de navidad vestirse como papa noel o como elfo de navidad también trabajo como guía turístico en el museo de historia natural donde ross trabajaba ofreciendo muestras de perfumes a clientes en una tienda y como un romano en el césar palas en las vegas también trabajó en el restaurante alexandros donde mónica era jefa de cocina apodándose a sí mismo dragón mientras estaba en el trabajo mónica lo despidió para así poder intimidar a los otros empleados quienes no tenían respuesta hacia el respeto hacia mónica pero yo voy obtuvo muchas propinas y se retiró del trato dándose cuenta luego qué tan importante era ser despedido por mónica así que se preparó para ser despedido al día siguiente también pasó un episodio trabajando como chenler en la empresa que trabajaba chenler como procesador antes de la boda de mónica y chenler cuando los dos admitieron que tenían problemas sin encontrar a alguien para llevar a cabo la ceremonia joe y se ofreció para el papel posteriormente ordenándose en internet para estar autorizado para llevar a cabo el matrimonio ha mantenido este papel por lo menos hasta la última temporada cuando oficio la ceremonia de fib y mike diciendo que los curas tienen permisos para viajar en el metro de forma gratuita aunque dice él dice que la biblia debe ser leída con mucho cuidado para identificar el paso que permite esto tiene diferentes relaciones con sus compañeros amigos de la serie con rachel es una de sus mejores amigas en la serie su compañera de piso en las últimas temporadas cuando rachel se quedó embarazada de ross fue joe y quien más la cuidó y mimo desarrollando posteriormente su sentimientos de amor hacia ella fue la primera chica de la que él se enamoró y fue más tarde rechazado por ella sin embargo capítulos después richel se dio cuenta que si sentía algo por joe y tras algunos contratiempos pudieron por fin estar juntos aunque sólo durará una semana ya que se les hacía extraño estar íntimamente juntos al ser tan buenos amigos por lo que decidieron continuar su amistad normalmente la relación con chelé yo fui fue inicialmente rechazado por chelé cuando fue a una entrevista para ser su compañero de piso y yo wey pensó que era gay sin embargo el señor heck el otro residente del edificio interfirió con la selección del compañero de piso dejando que yo wey se mudara yo wey se mudó tres años antes de que digamos empezará a empezar a la serie los primeros días de joe y desarrolló una atracción breve con mónica esto se calmó y chanler y joe y comenzaron a acercarse y se convirtieron en grandes amigos mientras la vida relajante de joe y comenzaba a crecer en la de chanler más adelante comprar un pollito y un pato a quienes chanler había llamado jasmine y dick respectivamente esto finalmente terminó cuando chanler se mudó con mónica y se casó con ella joe y se mudó temporalmente cuando tuvo éxito como el doctor tres ramoray pero pronto se mudó de vuelta al otro apartamento al final de la serie chanler y mónica dejaron claro que su nueva casa fuera de la ciudad tendría una habitación para él bien su relación con ross pues también es el la podemos considerar que es el segundo más cercano en un momento cuando yo y chanler tienen problemas porque chanler besó a la novia de joe y joe y reemplazó a chanler por ross como mejor amigo aunque esto solo duró hasta que chanler pasó un día de acción de gracias dentro de una caja para mostrar su respeto y como disculpa hacia joe y joe y ross compartieron momentos en un episodio después de mirar la película y dejar y se durmieron en el sofá de ross hecho que yo disfrutó por lo que trató de obligar a ross para tener más siestas con él también al principio de la serie después de ser persuadidos por joe y ross se rinde y lo besa para ayudarlo a practicar a besar hombres para un papel de hombre homosexual en respuesta yo voy responde que la audición había terminado que no había obtenido el papel pero que el beso fue muy bien recibido con mónica joe y permitió a mónica contratarlo y despedirlo para probar a sus empleados que ya no era una presa fácil cuando él descubrió que mónica y chanler había empezado una relación romántica aceptó mantenerlo en secreto hasta que los dos estuvieran listos para revelarlo al resto del grupo y llamó a chanler momentos después de sospechar que mónica estaba teniendo una aventura con un hombre misterioso cuando lo escuchó en el apartamento en uno de los episodios posteriores yo voy tuvo un sueño romántico con mónica y pensó que quizás estaba enamorado de ella las cosas se aclararon después y yo voy la considero su amiga desde entonces con fib y curiosamente yo voy compartió sentimientos románticos por fib y yo voy piensa que mónica es linda y rachel también y se muestra con que te ando con ellas algunas veces yo voy salió con la hermana gemela de fib y úrsula lo que molesta fib y de acuerdo con joe y fib y es fib y úrsula es linda cuando mónica descubre que yo vive a una amiga de forma diferente ella asume que es fib y fib y abrugada por la noticia se acerca yo voy para descubrir que es rachel por el bien de los cielos fib y tiene a joe y como plan b para su matrimonio cuando los amigos creen que el grupo quizás se separe fib y rachel conspiran para separarse del grupo perfil insiste que yo voy debe ser invitado a su grupo la lealtad de fib y es mostrada de nuevo cuando dice que podría vivir en los vegas ya que tiene todo lo que necesita incluyendo a joe y cuando yo voy creía que en fin estaba embarazada él le propuso matrimonio diciendo que el mundo es demasiado aterrador para una madre soltera esta proposición fue hecha aparentemente sin intenciones románticas fib y le dice que sí y acepta el anillo pero mónica le dice a joe y que es rachel quien está embarazada así que yo se lo propone a rachel y debe recuperar el anillo de fib y fib y organiza citas a joe y con muchas de sus amigas en una doble cita joe y le organiza una cita con un extraño mike con quien ella finalmente se casa la edad de joe y en la serie no siempre se trata muy a menudo en el capítulo llamado el nacimiento que salió al aire el 11 de mayo de 1995 joe y dice que tiene 25 años lo que le hace ser más joven que mónica ya que ya dijo que tenía 26 después en el capítulo en el de cuando yo voy se cambia de casa en febrero de 1996 joe y dice que tiene 28 entonces este último puso su fecha en de cumpleaños en 1967 o comienzos de 1968 en el capítulo el cuarto de la novela tiempo de la novena temporada emitido en el año 2002 fue fib y le dice que es un hombre de 32 años que nunca ha tenido una relación duradera esto hace de suponer que el año de nacimiento yo voy es en 1970 bien después de que acabara friends se hizo un spin off que se llamó joe y se convirtió en el personaje principal se ve cómo se muda a los ángeles para conseguir consolidar su carrera como actor su hermana gina trivian y su sobrino michael fueron dos personajes principales en el show gina es una mujer sencilla quien con orgullo se viste con ropa provocativo michael es un chico tímido que estudia ciencias y quien no es muy bueno en socializar con mujeres joe y tiene una relación de buena amistad con una mujer atractiva llamada álex quien junto a su marido un músico ambulante llamado eric son los caseros de joe y joe y contrata un nuevo agente llamado bobby morgenstein quien es bastante grosera y no muy simpática con él michael queriendo seguir su propio camino se muda con joe y aunque gina todavía tiene una frecuente presencia en el apartamento de joe y michael y perdón y china aparece frecuentemente para lavar la ropa de michael también aparecerá la actriz lucilius como la en el papel de la productora ejecutiva de deep power que sería una de las series que estaría interpretando en joe y joe y comienza una relación romántica con una fotógrafa del vecindario llamada sara interpretada por margen hay mit siendo su primera relación que dura más de un episodio desde su romance con rachel en friends está sin embargo termina cuando sara deja joe y por su nuevo trabajo en washington sintiendo que su relación no era lo suficientemente seria para que ella se quedara tras la ida de sara álex se separa de eric y encuentra consuelo en los brazos de joe y pero esto no dura demasiado posteriormente tras ser despedido de deep power porque su personaje se ha asesinado joe y consiguió su primera gran oportunidad de la exitosa película capture luego compra una casa que se incendia y ve a su hermana reunirse con el padre de su hijo al terminar la serie tiene una relación con álex y ve a su hermana casarse con el padre de su hijo creando así una nueva familia la última línea de yo wifi para álex ahí está lo lograste muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pc es móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo